¡Señores, gol! ¡Ah, mirá! No, me equivoqué. Ah, perdón. Error, error. ¡Error! ¡Uy, error! Tremendo. ¡Tremí! ¡Uno! ¡Felible! ¡No! ¡Listo! ¡Se me mezclaron las paletas! Está bien, no se equivocó nunca en toda la vida. Podía pasar. Podía pasar. Pero yo no, está bien. Perdón que los hice festejar. No, pero olvidate, está bien. Perdón. Yo me equivoqué 150 veces y sigo acá parado. O sea, olvidate. Podía pasar. Hasta me quedé sin vos acá, dije. Ya nos había pasado una vez con Soledad Silveira, ¿te acordás? Que Dios va a finalizar a otro. Y vos estabas, caro, ese día. ¿Vos decís que ya estoy como Sole? Puede pasar. Una divina. Ya está, ya necesito un reemplazo. Es que yo, ¿sabés que me quedé dos? Pero cuando ves la cara de ella como diciendo... Como diciendo, ¿por qué yo? Y yo la veo saltar. Como que todas esas cosas como que no las sentiste para vos. Yo ni fetejé. Las mezclé acá abajo. Es que por eso te miré, cuando fui a buscar el fetejo, vos estabas diciendo... ¿Por qué yo? No, no, no. Sería entre. No.